Yo voy soñando caminos de Antonio Machado. Yo voy soñando caminos. De la tarde. Las colinas. Doradas, los verdes pinos. Las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero. A lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía. La espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento. Se queda, mudo y sombrío. Meditando. Suena el viento. En los álamos del río. La tarde más se oscurece. Y el camino que serpea. Y débilmente blanquea. Se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir. Aguda espina dorada. ¿Quién te pudiera sentir? En el corazón clavada.